Barcelona, España. El FC Barcelona anunció este viernes un acuerdo con el Bayern de Múnich para el traspaso del volante internacional chileno Arturo Vidal por el conjunto catalán. Lee también, Pedro Caixinha no considera a Tigres como un equipo grande. El FC Barcelona y el FC Bayern Múnich han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Arturo Vidal. El acuerdo con Arturo Vidal es para las próximas tres temporadas, informó en su página de internet el Club Cule, que precisó que la operación queda a la espera de la revisión médica que deberá superar el jugador. Arturo Vidal durante un partido con el Bayern Múnich, AFP, el FC Barcelona informará próximamente de la llegada del jugador y de la agenda del acto de presentación, explica el comunicado, aunque el vigente campeón de liga no ofreció más datos sobre el acuerdo. El jugador chileno, de 31 años, cobrará 9 millones de euros por cada una de las tres temporadas, según la prensa española. La llegada de Vidal viene a suplir la sorpresiva salida del brasileño Paulinho, cedido al Guangzhou Evergrande chino, el club desde el que había llegado al Barcelona hace un año. Tras esta cesión, el técnico del Barça, Ernesto Valverde, deseaba y según la prensa española, un centrocampista similar al brasileño, que aporte técnica pero también potencia, llegada y gol, características que reúne el jugador chileno. Arturo Vidal durante un partido con el Bayern Múnich, AFP, el Barça se ha movido rápido para fichar a Vidal, por el que se había interesado también el Inter de Milán, especialmente tras fracasar los intentos por atraer al centrocampista francés Adrien Raviot. Temperamental dentro y fuera de los terrenos de juego, el chileno llega al Barcelona tras una última temporada con altibajos marcada por las lesiones, incluida una operación de rodilla en abril pasado tras lesionarse en un entrenamiento, lo que le hizo perderse las semifinales de la Champions contra el Real Madrid. Vidal es la cuarta incorporación del Barcelona y las más mediática hasta ahora en esta ventana de traspasos tras las llegadas de los brasileños Malcom y Arthur, y del defensa francés Clemente Lenglet. El internacional chileno llega al Barcelona desde el Bayern de Múnich, en el que aterrizó en 2015 desde la Juventus de Turín. Vidal había fichado por el club italiano en el verano de 2011 desde el Bayern Leverkusen, con el que dio el salto a Europa en 2007 procedente del Colo Colo chileno. En su paso por las ligas alemana e italiana, el internacional chileno lo ha ganado prácticamente todo con tres Bundesligas y cuatro Scudettos, una Copa de Alemania, una Copa de Italia, dos Supercopas de Italia y otras dos Supercopas de Alemania. Arturo Vidal saludando a la afición del Bayern Múnich, tras un partido, AFP pero se le resiste la Liga de Campeones, a cuya final llegó en 2015 con la Juventus perdiendo 3-1 ante el Barça, equipo con el que ahora intentará lograr el máximo título continental de clubes. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Arturo Vidal nuevo jugador Barcelona acuerdo Bayern Múnich.